Un selecto grupo de artistas visuales del país dirigió un importante conversatorio. Estos pudieron exponer sus vivencias en el ilimitado mundo del arte visual. A la vez, hicieron énfasis en la cultura como elemento generador de mejor educación. Se ha invitado a artistas para hablar sobre las artes visuales y su incidencia en el desarrollo cultural. Y también desde la perspectiva de ver que la cultura es un elemento vital e importante para el desarrollo curricular de las escuelas. El tema que estos expertos desarrollaron fue el rol de las artes en la educación. El panel estuvo compuesto por Isaías Mata, muralista y antropólogo, Flor Nuila, Héctor Hernández y Raúl Castillo, quien es maestro del pincel. Asimismo, estuvo también Romeo Galdámez, director del nuevo proyecto Pinacoteca Nacional. Es un complemento, parte integral del desarrollo humano. Entonces, nosotros fuimos invitados por la Jefatura de Arte y Cultura y con gusto estamos aquí. Durante la ponencia, también se abordó el tema de la educación artística y su desarrollo actual en los diferentes centros educativos. Estamos pidiendo que los muchachos salgan de tanto pensamiento negativo. Hay un eslogan muy bonito que yo siempre lo comento con mis estudiantes, que una mente desocupada es un laboratorio del diablo. Entonces, que los muchachos estén ocupados haciendo deporte, leyendo un buen libro. La ponencia que se está dando ahorita, principalmente, es que se reinserte lo que es la materia de artística, pero no para que sean pintores, para que salgan buenos artistas musicales. Si no, mediante esta disciplina, estimular la creatividad de la juventud y que ésta tenga espacios adecuados. Estamos aprendiendo mucho sobre el arte, cómo se debe promover en los centros escolares, la necesidad de rescatar el arte, cómo nuestra sociedad realmente ha ido perdiendo esto. Y nos damos cuenta de que el arte es parte de nuestro diario vivir. El arte es parte importante en el desarrollo del ser humano y, por ello, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura realizan encuentros con reconocidos artistas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.